Ejercicio en el mes de los dolores internos del corazón de Jesús El camino de perfección es aquel que busca imitar de mejor manera al que nosotros llamamos perfecto. El ver el corazón de Cristo atravesado por diez dardos solo nos puede mover a que querramos consolarle. Pero nuestro consuelo debe ser el que no le vayamos a seguir hiriendo. Y esto solo lo podemos conseguir si queremos alcanzar un camino de perfección. Solo aquellos que valientemente se enfrentan a los desafíos que produce esta meta pueden entender que los dolores internos son un aliciente para querer ser perfectos y así consolar y no ofender más a Dios. Señor Jesucristo que eres Rey de Reyes y Señor de Señores ante vos vengo a ofrecerte este pequeño homenaje para honrar tu sagrado corazón que por causa mía sufre diez internos dolores. Haz que en las manos de la Inmaculada Madre y Señora Nuestra produzca este ejercicio frutos de fe, amor y santidad para honra tuya y provecho de mi alma. Amén.